Dios te bendiga Mi corazón que de llorar ya está marquilloso Como una flor te hará brotar tu amor bendito Dios te bendiga y cada día me quieras más Que tu alegría sea la mía hasta morir Llegó contigo la nueva oro que iba a salvarme por mí Y es por eso que ahora ven unido tu gran amor Y es por eso que ahora ven unido tu gran amor Dios te bendiga y cada día me quieras más Que tu alegría sea la mía hasta morir Llegó contigo la nueva oro que iba a salvarme por mí Y es por eso que ahora ven unido tu gran amor Dios te bendiga mi 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 amor